Si eres nuevo en el canal o aún no estabas suscrito, te invito a que le des al botón de suscribirse y que además actives las notificaciones en esta campanita para que te notifique todos mis vídeos ya que últimamente YouTube no anda muy bien a la hora de notificarlos. Y si estás desde el móvil también puedes hacerlo suscribiéndote y al lado en la campanita seleccionando absolutamente todas las notificaciones. Y ahora no me enrollo más y disfruta del vídeo. ¡Hey! ¿Qué pasa mis amigos? ¿Qué es el comentario de estos nuevos vídeos en el canal? Estamos en el tercer episodio de Ultra Hardcore, bueno de Minecraft Extremo con Carlos. Y bueno chicos, tercer episodio de esta increíble serie que tanto os está gustando. Muchísimas gracias por el apoyo del vídeo anterior, aunque ya sabéis que estoy grabándolo enseguido, pero ya me imagino que os habrá gustado tanto como el primero. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Tenéis el vídeo anterior en la descripción junto a la playlist de esta serie para que no os perdáis ningún capítulo. Aunque bueno, si estás viendo este episodio ahora, pues a lo mejor la playlist tiene 20 episodios o 5, quién sabe. Pero si lo estás viendo en el momento que he publicado el vídeo, pues debería de tener 3 episodios. Así que bueno, está siendo esto una preparación increíble para este episodio ya que llevo talando como 20 minutos. Incluso he encontrado otra aldea que os la voy a enseñar ahora antes de ir a casa y terminar de construir nuestra casa moderna. Que también os digo, si no consigo terminarla en este episodio, la terminaré totalmente fuera de cámara. Por lo menos lo que es la base y luego ya las salas las iremos haciendo con calma, conforme las necesitemos. Pero vamos que tampoco quiero tirarme yo aquí 20 años construyendo la maldita casa. Ni 20.000 episodios. De todas formas, también os digo que iremos construyendo más casas, más construcciones, ya que ahora mismo los materiales que puedo usar son... ¿Veis? Ahí está la otra aldea. Que lo voy a ir a por ella para que no... Para que no spawnen cosas raras ni nada. Quiero que se quede como esté. Hola, señor Creeper. ¡Cuidado! Madre mía, me he intentado ahí matar el señor Creeper, ¿eh? Como os iba diciendo... Que se me ha olvidado lo que os iba diciendo, maldita sea. Bueno, que llevo talando mucho tiempo y construiré casas modernas o cosas modernas más en un futuro. Ya que ahora al tener el... Al tener... Venga, Carlos, tú puedes, ánimo. ¡Ay, Dios mío! Al tener pocos materiales, pues no puedo hacer grandes locuras. Y... Bueno, pues vamos a construir esto. Tampoco quiero enrollarme mucho más. Esto lo voy a quitar ya que... Aquí va a ser donde esté el bloque de... De construcción. Este de aquí. Que el suelo no se ve. Así que... No es necesario rellenarlo. Y pues vamos a por ello. No sé cómo voy a ponerlo. Ya que lo he ido poniendo así. Pues esto lo voy a ir poniendo así. Como que son... Yo que sé. Trozos de leña. Maldita sea. Vale. A ver si no gasto mucha madera. Porque... Es que claro. Al construir con... Con... Con troncos. Se gasta muchísima. Pero muchísima, muchísima, muchísima. Así que hay que ir teniendo... Hay que tener mucho cuidado a la hora de... No sé por qué voy saltando. Pero bueno. Ya que he empezado a saltar. Hay que tener mucho cuidado a la hora de construir. Y no equivocarnos a la hora de hacer, por ejemplo... Madera... Madera de roble. Que se da el caso. En exceso. Vale. El suelo completamente va a ser de este tipo de madera. Que vamos a seguir rellenando. Tiki, 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 tiki. Oh, perfecto. Voy a hacer un poquito más. Con cuidado. Ya os digo. No quiero pasarme a la hora de... De crear de esta madera. Y luego necesitar troncos. Y no tener. Vale. El hacha por aquí. Va. Mujaja. A ver si no me equivoco a la hora de seguir poniendo los bloques. Porque es un rollo tener que andar con el hacha. Quitándolos. Etcétera. 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 Vale. Pero tampoco es mucho. Pero bueno. Ya os digo. Tampoco es muy pequeña. Así que a la hora de decorarla. Ya veréis como nos va a costar. Lo que sí. Que... Puedo invitar un día a Artic. A la serie. Y que me ayude a decorarla. No es mala idea. Mujaja. Vale. Venga. Vamos a terminar de colocar el suelo. Ya os digo que todos los comentarios. A partir del próximo episodio. Van... Vais a ser vosotros los que me mandáis que construir. O que cositas hacer. Pero en este no he podido. Porque estoy ahora mismo en el evento de la Dreamhack. De Valencia. Y como comprenderéis. Pues desde allí no puedo grabar absolutamente nada. Vale. Quito esto. Voy a quitar el autosalto. Porque me estoy dando cuenta de que está... Eh... Puesto. Gráfico. ¿Dónde se hacía, tío? Controles. 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 No los veo. ¿Dónde están los controles? Opciones. Controles. Aquí. Salto automático. No. Fuera esto. Uh. No te hagas de noche. Mirad como va a avanzar el sol. Es mala gente. Vale. Y otro aquí. Bien. Y esto va a ser así también. Igual que el resto de la casa. Vale. Vale. Uh. Ahí ya me he equivocado a la hora de colocarlo. Pero bueno, se quita en un segundo. Y esto desde aquí. Pum. Pum. Ole. Y vamos a quitar ese bloquecito. Uh. Perfecto. Luego esto iría por aquí. Que son las ventanas. Ya sabéis que a mí me gusta un montón poner muchas ventanas. Mujaja. Vale. Fuera la antorcha de este tío. Voy a quitar las antorchas de la segunda mano. Porque me están dando más guerra que otra cosa. Y aquí vamos a colocar de nuevo. Escaleritas. Mirando como siempre hacia afuera. Para que la casa se vea bastante bien. Y vamos a colocar aquí. Otros cuatro paneles. Y otros cuatro. Vale. Bien. 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 Es una casa. Más que casa moderna. Es. Tampoco es muy moderna. Eh. Vamos a ser sinceros. De momento no me está quedando muy moderna. A ver si puedo meterle cosas diferentes en un futuro. Mejoras a la casa para que sí sea de verdad moderna. Porque sé que me habéis pedido moderna. Y no estoy consiguiendo traeros lo que me habéis pedido. No estoy inspirado hoy para casas modernas. Vale. Eso no. Esto va. Esto sobra de aquí mucho. Fuera. Guay. Un poco más. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y. Chuf. Bueno. Me da igual. Como también va a haber que construir ahí. Pues no me molesta. Que este se bloquee ahí. Vale. Vamos a tirar este tronco también hasta aquí. Tu, 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 tu. Ese aroblo hay que quitarlo porque me molesta. Uno más. Otro por aquí. ¿Veis? Si es que me voy a quedar sin madera. No voy a tener suficiente. Me cago en todo lo cagable. Vale. Otro que vamos a colocar por aquí. Y ese ya está. Bien. Perfecto. Pues tenemos 33 bloques todavía. Vamos a craftear más de esta. Colocamos esto por aquí. Como antes. Dos. Dos. Dos por aquí. Lo mismo por acá. En esta columna. Y en la última. Y aquí a ver como coloco los cristales. Vale. Aquí voy a colocar paneles. Uf. Ya tenemos que crear más paneles y más escaleras. Vale. Escaleritas por aquí. Que vamos a hacer 12. Que seguro que necesitamos incluso más. Cojo este cristal. Vamos a hacer paneles. Oh yeah. 32 paneles. Y pues vamos a ver como colocamos las escaleritas. Como os digo. Esto así. Cuanto más paneles pongamos también menos necesidad de madera. Necesitamos. Pero bueno. Tampoco hay que abusar. Tres. Si. Yo creo que lo voy a hacer de tres. Exacto. Vale. Pues me gusta como queda así. Más por aquí. Perfecto. Así. Otros tres aquí. Uf. Se está haciendo de noche. Vale. Colocamos más paneles por aquí. Que nos van a venir los monstruos, tío. Me van a venir los creepers, los zombies y todos y me van a maldito matar. Bueno. Iba a mover la cama pero ya que me he echado. Pues que le vamos a hacer. Sabéis que le vamos a hacer maldita sea. Uf. Cerramos esta puerta. Y vamos a terminar ya de construir esto. Que no sé cómo ponerlo. Cuatro por aquí. Cuatro por aquí. Mejor tres y tres. Sí. Vamos a hacerlo como en el otro lado. Uno poco más por aquí. Salimos por aquí para construir las escaleritas. Y no sé qué hacer. Ya os digo. También tenemos otra aldea por ahí. Y es que estos episodios que son de construcción. Porque vosotros me lo habéis pedido. Son como un poco más aburridos. Pero bueno. Ya os digo que la serie tendrá momentos de aventura en un futuro muy cercano. Como el próximo episodio. Ya os lo digo. Y pues seguramente ya me veáis morir. Que o no. No sé. Es que tampoco sé cuánto voy a vivir. Es lo bueno de los hardcore. Que nunca sabes cuándo acaba. Y bueno. Si sabes cuándo empieza. También es verdad. Pues bueno chicos. Así quedaría nuestro primer piso de la casa. Ya sé que hay que decorarlo. Hay que hacerle cositas. Pero bueno. En principio va a ser esta nuestra casa. Nuestra base maestra. Que me queda terminarle el techo. Pero eso ya lo haré yo fuera de cámara. Porque si no. Este episodio va a ser entero de construcción. Y ahora pues no lo sé. Vi antes una mina. Que podemos entrar a investigarla. Donde estaba el creeper. No, no. Vi antes un agujero más grande. Que estaba por aquí. Que casi me caigo antes fuera de cámara. Buscando. Buscando maderita. Vale. Vamos a bajar poco a poco. Con calma. Y voy a bajar precisamente. Para. Encontrar cositas más interesantes. Porque claro. Eh. Una de las cosas que si me gustaría ir pronto. Es al nether. A conseguir. Eh. Pues todas las cosas que podemos hacer en el nether. Uh-huh. Por aquí. Para ir a las. A las. ¿Cómo se llaman? Las dungeons. Del. 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 Jolín tío. Estoy. Estoy muy cojo hoy. Del nether. Etcétera. Etcétera. Y también pues tendremos que empezar por la noche a cazar. Eh. Endermans. Y todo. Yo creo que. Los dos tipos de fines que tiene esta serie. Sería. Uno. Encontrar. Al dragón y matarle. Que bueno. Encontrar. Buscar la. La fortaleza del end. Y matar al dragón. Y otra sería pues. La mala. Que sería morir en la serie. Vaya mierda de mina. Por cierto. Que había aquí. Voy a tirar a la vaca. Hasta luego. Venga. Ha sobrevivido eh. Así que nuestra. Nuestra vaca encerrada en la mina. Vale. Y por aquí había. Otra mina. Que no sé de dónde salió el creeper. Que me imagino que esta ya sea un poco más interesante. Ya que. Si sale un. Venga tío. Iba a decir que iba a ser más interesante. Pero no. Pues vale. Se me ha ocurrido el video. Vamos a ir a. A la aldea hasta aquí. Para visitarla. Ya que la otra. Sí que la visitamos. Voy a ver qué cositas tienen. Y pues a saquear un poco los huertos. Porque me estoy quedando sin comida. Solo me quedan 19 filetes. Y no me apetece nada. En ponerme a matar mobs. Vamos a ir aquí a la aldea. A ver quién vive aquí. Vamos a ir a visitar a estos señores. Mirad que de ovejas tío. Antes cuando las necesitaban. No las encontraba. Y ahora. Las tenemos. A punta pala. Vale. Veo que hay casitas. Normales. De momento no veo ninguna herrería. El pozo por aquí. Aquí que salen los aldeanos a todo el día. En plan. Eh. Que pasa primo. Que tal señores. No queréis hablar conmigo. Uu. Jo. Jo. Este no habla. Este solo hace. Jo. Madre mía. Que más. Vale. Esto no. Esto es trigo. Todo. Oh. Madre mía. Que me mato. Aquí una casita. Otra por aquí. No veo que sean de librerías. Ni nada. Vale. Aquí hay patatas. Que serán las que voy a robar ahora. Y zanahorias. ¿Qué es esto? Rábanos. Ah. Remolacha. Vale. Yo ya no me acordaba ni siquiera de que había remolacha. Semillas de remolacha. Vale. Nos lo vamos a llevar todo para hacer nuestros huertos allí cerca en nuestra casa. Y no tener que venir hasta aquí. Y bueno pues señores aldeanos. Lo siento por vosotros. Pero os he roto el huerto. Un cuero. Vaya. Vaya timo. ¿Sabes? ¿Tú qué quieres? Vale. Papel. Filo 1. No está del todo mal. ¿Eh? No está del todo mal. Me voy a llevar a las librerías para luego no tener que venir aquí en un futuro cuando quiera hacer la mesa de encantamientos. Oigo. Oiga como algo de redstone. No sé. Ha sido. Ha sido raro. Me daba la impresión de escuchar redstone. Os lo prometo. ¿Eh? No lo sé. Estaré loco. Vale. Me llevo las zanahorias estas también para hacer el huerto. Ya que estoy. Me llevo el trigo que está ya preparado. Que esto sí lo voy a volver a plantar. Ya que en un futuro puede que venga por aquí y necesite comida. Vale. Encima mirad. Me llevo un reto. Un logro. Que eso siempre mola. Tú. Plantamos por aquí. Ya no tengo más. Perfecto. Tenemos para hacernos dos panes. Y pico. Dos panes y una galleta. Y bueno chicos. Pues creo que vamos a ir terminando por aquí el episodio. Uf. Vaya golpe tío. Yo no sé. Menos mal que es hardcore y no ultra hardcore. Si no ya estaba más que muerto. Porque soy un pringao con las caídas. De la leche. Uf. Mirad mirad lo que vamos a hacer. Vale. Creo que voy a bajar. Voy a quitar este bloque para que se desbogue el agua. Y voy a ir bajando. Pero esto lo exploraremos. Más bien en el episodio siguiente. Y espero que os esté gustando la serie. Tanto como a mí grabarla. Porque está siendo épica. No sé las aventuras que nos esperan en esta rabín. Pero desde luego es maldita. Mente enorme. Y bueno chicos. Pues aquí explorando un poco la rabín para daros hype. Para el próximo episodio. En el cual ya sí que leeré vuestros comentarios. Y haré caso a lo que me digáis. Me despido. Un besito. Un abrazo cercaos castle. Os quiero un montón en la descripción. Tendréis el vídeo anterior. La playlist de esta serie. Como mis redes sociales. Y nos vemos mañana en un nuevo gameplay. Adiós. ¡Gracias!